Antes de continuar con el vídeo, necesitamos vuestra ayuda para continuar con la misión. Por favor, dadle me gusta ahora al vídeo y cuando terminéis de escucharlo, escribid un comentario y compartidlo. Militia est vita homini superterran. La vida del hombre sobre la tierra es lucha. Luchemos juntos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado. La festividad del Santísimo Sacramento Himno de Santo Tomás de Aquino Cante la voz del cuerpo más glorioso, el misterio sublime y elevado, y de la sangre excelsa que amoroso, en rescate del mundo ha derramado, siendo fruto de un vientre generoso, el rey de todo el orbe más sagrado. Dado por nosotros y naciendo de una virgen intacta y recatada, conversando en el mundo y esparciendo la semilla verbal más acendrada. Con orden admirable y estupendo, el tiempo concluyó de su morada. En la noche sagrada de la cena, sentándose a cenar con sus hermanos, observada la ley en que se ordena la comida legal a los ancianos, asimismo en manjar a la docena de apóstoles se entrega con sus manos. De nuestra carne el verbo revestido hace, con sólo haberlo pronunciado, que el pan sea en su carne convertido y el vino en su propia sangre transformado. Y si a desfallecer llega el sentido, con la fe el corazón es confirmado. Demos pues a tan alto sacramento, culto y adoración, todos rendidos, y ceda ya el antiguo documento a los ritos de nuevo instituidos. Constante nuestra fe de suplemento al defecto de luz de los sentidos. Al padre con el hijo se ha dado júbilo, aplauso y gloria eternamente. Salud, virtud y honor interminado. Bendición y alabanza reverente, y al espíritu de ambos aspirado, sea gloria y loor no diferente. Amén. De la epístola primera de San Pablo a los Corintios. Hermanos míos, yo he aprendido del Señor lo que os he enseñado, que el Señor Jesús en la misma noche en que iba a ser entregado, tomó el pan, y dando gracias lo partió y dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo, el cual será entregado por vosotros. Haced esto en memoria de mí. Del mismo modo, después de haber cenado, tomó el cáliz y dijo, este cáliz es el testamento nuevo por mi sangre. Haced esto en memoria de mí todas las veces que bebierais de él. Porque todas las veces que comierais de este pan y bebierais de este cáliz, anunciaréis la muerte del Señor hasta que venga. Cualquiera, pues, que comiere de este pan o bebiere de este cáliz indignamente, será reo de crimen contra el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Así que, examínese el hombre a fondo a sí mismo, y hecho esto, coma de este pan y beba de este cáliz. Porque el que come y beba indignamente de él, come y bebe su condenación, por no discernir el cuerpo del Señor. Reflexiones. Tomad y comed. Este es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Sí, Señor, del mismo Jesucristo hemos recibido la fe de la realidad de su cuerpo y de su sangre en la Eucaristía. Una tradición constante la ha pasado hasta nosotros. Todos los evangelistas y San Pablo no las han expuesto. Nadie ha pensado ponerla en duda en los once primeros siglos. El demonio, habiendo empleado inútilmente todos sus artificios para destruir la fe de los principales misterios de la religión, la fe de la divinidad de Jesucristo, de la unidad de su persona, de la multiplicidad de su naturaleza, de la necesidad de su gracia, de la augusta cualidad de la Madre de Dios. En fin, viendo la malignidad del infierno, frustrados todos los tiros y arruinadas todas sus baterías, vomitó sus blasfemias contra la divina Eucaristía y la realidad del cuerpo de Jesucristo, que era la sola verdad cristiana que no había sido aún atacada. Es menester ser bien ciego, bien ingrato y aún más impío, para rehusar creer este misterio del amor inmenso de un Dios, estando tan expreso y tan claro e invenciblemente establecido. Pero en fin, las herejías nunca se levantan sino contra las verdades de la fe más bien zanjadas y más expresas. La Eucaristía es la prenda más preciosa y más brillante del amor de Dios a los hombres. Es un manantial de gracia y de salud. No hay pues que admirarse que el demonio haga todos los esfuerzos para combatirla y arruinarla. Este es mi cuerpo que será entregado, no sólo a la muerte, sino también a las sacrílegas profanaciones de los malos cristianos y a las furiosas persecuciones de los herejes. Tomad y comed, no os contentéis, Salvador mío, con nuestras adoraciones de este divino sacramento. Queréis además de esto que os hagamos nuestra comida y alimento. Queréis que el conocimiento de nuestras necesidades nos mueva más que el de nuestras indignidades y de nuestra miseria, y que el amor venza al temor que nos detiene y nos espanta. Si es un error del entendimiento que no merece perdón el negar la realidad del cuerpo y sangre de Jesucristo en la Eucaristía, también es un error criminal y grosero, por decirlo así, de la voluntad, el alejarse de esta sagrada mesa y excusarse con pretextos frívolos de asistir a este divino banquete. No se diga que es el respeto lo que nos aleja de la Eucaristía, excusa artificiosa que no puede engañar sino a los simples. No se diga tampoco como los convidados al banquete del padre de familias. Mi corazón está disgustado de este divino alimento. Yo no hallo gusto sino en los manjares que me presenta el mundo. Sus gustos excitan y avivan demasiado mi apetito para no preferirlos a este pan vivo. Soy indigno, dice otro, de este manjar celestial, que pide una pureza que yo no tengo y una devoción que me es desconocida. El entendimiento haya esta disculpa para favorecer las malignas inclinaciones del corazón. Por más libertino que sea, no se ignora que para asistir a este sagrado banquete se debe llevar el vestido de boda. Pero no se quiere tomar el trabajo de revestirse de esta ropa que es la inocencia. Sería menester dejar esa costumbre criminal, hacer esa restitución, perdonar esa injuria y, en fin, sería menester vivir en la inocencia, pero incómoda más vivir en el pecado. Y veis aquí la verdadera razón que hace, se desapruebe y aún se condene la frecuente comunión. Pero comulgando, tan de tarde en tarde, se comulga con más inocencia. Muy enferma está el alma cuando no haya gusto y más se enferma cuando haya disgusto en el cuerpo y la sangre de Jesucristo. No se debe jamás comulgar indignamente. Esto sería comerse su condenación, pero se debe quitar, se debe alejar lo que sirve de obstáculo a una santa comunión y frecuentemente comulgar en gracia. Todos los días a ser posible recibir el santísimo sacramento del altar en gracia. Secuencia de Santo Tomás de Aquino Alma, en himnos y cantares alaba a tu Salvador, alaba a tu Capitán y a tu Divino Pastor. Cuando alabarte pudieres, tanto alejes el temor que excede a toda alabanza, y no es bastante tu voz. Como un asunto especial de alabanza y santo amor se propone en este día el pan vivificador, el cual de la mesa sacra, de la cena que hizo Dios a la fraternal docena, no hay duda que se le dio. Sea plena la alabanza, de apacible y claro son, y respondan castos secos al gozo del corazón. Hoy es el día solemne, cuyo feliz resplandor de aquella primera mesa recuerda la institución. En esta mesa de ley nueva y de nuevo Señor, con la nueva Pascua ya la Pascua vieja acabó. De la novedad de mano a la antigua tradición, huye a la verdad la sombra, destierra a la noche el sol. Lo que hizo Cristo en la cena, eso mismo, hacer mandó, con cercanías expresas en memoria de su amor. Enseñados por el orden sagrado que nos dejó, consagramos pan y vino en hostia de salvación. Dase a los cristianos dogma, que pasa de pan de flor a ser carne y sangre el vino en la transustanciación. Lo que no miran los ojos ni lo alcanza la razón, animosa lo asegura, la fe en orden superior. Debajo de diferentes especias, de cosas no sino de señales solas, grande cosa se escondió. Bebida solo y vianda la sangre y la carne son, pero Cristo todo queda en una y otra oblación. No le parte el que lo come, sin quiebra ni división, entero a Cristo se lleva aquel que le recibió. Uno le recibe y mil, cuanto llevan de valor, los mil tanto lleva de uno, ni comido se gastó. Los buenos como los malos reciben la comunión, pero con desigual suerte de vida o mortal horror. Es muerte para los malos, quien vida a los buenos dio, advierte en una comida el fin desigual de dos. Y en fin, al partir la hostia no vaciles de temor, que tanto encierra el pedazo, cuanto en todo en sí encerró. No hay quiebra de cosa allí, que fue sólo la fracción de la señal lo encerrado, nada se disminuyó. Mira de ángeles el pan, ya manjar al viador. Sin duda pan de hijos, no para los perros, no. señalose la figura, cuando ensayó Isaac la acción. Comióse el pascual cordero, maná a los padres llovió. Buen pastor, pan verdadero, temnos Jesús con pasión. Tú nos sacude y sustenta, Señor, y defiéndenos. Tú en la tierra de los vivos, libres de humana pasión, haznos ver aquellos bienes que ellos solos bienes son. Tú que todo cuanto hay sabes, omnipotente Señor, y nos sustentas acá, en la mortal condición. Ponnos a tu mesa y haz que heredemos igual favor. De tus conciudadanos santos gocemos la comunión. Amén. Aleluya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado. El Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si tú alabado sea el Santo que nosotras, su Amén. Nasa el Espíritu Santo. Amén. Mira, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así en el nombre del Padre, del Espíritu Santo. Amén. Él haido el Padre, del Espíritu Santo. Amén. Vidas me separarán, amos de hermano eternamente, y por amor que es mi boca, me lleve un bebé, me lleve un bebé, me lleve un bebé, me lleve un bebé.